Gili B. Garcés, Mao Isidro y Jair Mosquera, mis amigos Es muy triste saber que ya no estás Tener que recordar momentos tan felices Que vistes tú a mi vida, hay cosas que no se olvidan Tu risa y tu mirada, tus gestos cuando hablabas El goce en las parrandas, la forma en que me abrazabas La forma en que me besabas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tener de todo si tú ya no estás Ay, mi vida no es la misma si tú ya no estás ¿Para qué el amor si tú ya no estás? Y tal vez, y tal vez, y tal vez El tiempo y la distancia jamás podrán borrar Las huellas que dejaste nadie las podrá borrar Y aquí en mi memoria por siempre vivirás Ay, regresa aquí mi vida, regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Sin tu amor yo estoy perdido Ay, sin tu amor, ay, sin tu amor Ay, regresa aquí mi vida, regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Sin tu amor yo estoy perdido Ay, sin tu amor, ay, sin tu amor Juan David y Marmolejo Los ojitos de Demetrio Y en mi linterna Como te quieren Compadre Edwin Mosquera Porque lo bueno se repite Si estoy durmiendo Sueño verte caminar Yo te escucho hablar Como si me acompañaras Como cuando te enamoraba Que rosas rojas te llevaba Y tú hablabas enamorada Lágrimas bañaban tu cara Ojalá Dios te regresara Y nuestras penas se acabaran La alegría embargaría mi alma Para qué, para qué, para qué Tener de todo si tú ya no estás Ay, mi vida no es la misma Si tú ya no estás Para qué el amor Si tú ya no estás Y tal vez, y tal vez, y tal vez El tiempo y la distancia Jamás podrán borrar Las huellas que dejaste Nadie las podrá borrar Aquí en mi memoria Por siempre vivirás Ay, regresa aquí mi vida Regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Sin tu amor yo estoy perdido Ay, sin tu amor Ay, sin tu amor Ay, regresa aquí mi vida Regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Sin tu amor yo estoy perdido Ay, sin tu amor Ay, sin tu amor Ay, regresa aquí mi vida Regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Sin tu amor yo estoy perdido Ay, sin tu amor Ay, sin tu amor Ay, regresa aquí mi vida Regresa aquí mi cielo Tú sabes que te amo Ay, regresa aquí mi vida Y, regresa aquí mi vida Ay, regresa aquí mi vida Gracias.